Hablando del panorama político, señores, esto es fin del mundo, pero es fin del mundo, pero es una realidad. El candidato o precandidato a regidor, Lleras Rodríguez, con su eslogan, A Toa con Lleras, eso es en San Francisco de Macorís. Ustedes saben que en San Francisco los medios no se han hecho eco, solamente los medios de allá, de San Francisco, se han hecho eco de la situación de la empresa MUNE-SRL. Una empresa que hasta ahora no ha dado explicación de un desfalco de más de mil millones de pesos según los acreedores, o sea, los que tenían dinero depositado. Y yo entiendo de que sí, porque hay personas, una sola, que tiene hasta 100 y 150 millones de pesos. Oigan bien, una sola persona. O sea, que no es difícil de creer que el desfalco o la estafa en la empresa MUNE-SRL es millonaria. Se habla de más de mil millones de pesos. Esto es las autoridades, el presidente de la República, la Cámara de Cuenta, los sayayines de lavado de activos, la DNCD, deberán de investigar. Ah, no, el caso de César Abusador, investigarlo, no. Hay que investigar dónde se fue en esos mil, más de mil millones de pesos que se dice, que se dice que fue el desfalco de la empresa MUNE-SRL. Y que los acreedores están haciendo de todo y nadie le da una explicación lógica y creíble. Rueda de prensa aquí, rueda de prensa allí. La mayoría de medios no se han hecho eco. Llámese Nuria Piera, llámese Alicia Ortega, llámese el show de mediodía, llámese Roberto Cavada. ¿Por qué no hablan de ese caso donde se está hablando de más de mil millones de pesos? ¿Por qué no vienen a investigar? Ahora, los medios de aquí sí estamos dándole frente. Porque estamos preocupados por los ahorrantes. Y le digo esto porque, por ejemplo, el candidato Lleras Rodríguez, candidato a regidor, hizo este anuncio. ¿Qué deberían los demás políticos y precandidatos? Atención Gonzalo Castillo, atención Brito, atención Navarro. Miren lo que hizo este simple y humilde candidato a regidor. Ahí está un Franklin Romero, ahí está un América Romero, ahí están los diputados Lupe Núñez, que vi que el pueblo está buscando eco de las autoridades para que puedan buscarle una respuesta a este caso de Muné, que no estamos hablando de Pajiste Coco. Se dice, reitero, más de mil millones de pesos. Oigan lo que este regidor hizo. Adelante. Saquen eso de su casa, hagan esto, échalo así al zapacón, miren, bótenlo, 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 rompanlo, destruyanlo, bótenlo, miren. No consuman más ese producto, no lo consuman, no lo consuman, hasta que no le paguen el último peso a esa persona. Indolentes. Mi nombre es Yela Rodríguez, candidato a regidor ASTOA por el PRM. Ahí ustedes vieron, así debería de actuar la sociedad dominicana. Porque, señores, yo no entiendo por qué el silencio de esos comunicadores lengüistas como Nuria, como Cavada, por qué no han hablado de esta situación que está afectando a miles de personas que confiaron en esta empresa y que está pasando el tiempo y mareo y mareo y que sí, que le van a pagar, que le van a pagar, pero todavía la primera persona no ha salido con un cheque ni de los intereses ni del capital. Y he escuchado yo por ahí que incluso hay personas que han recibido chocolate, chocolate como pago. Oigan esto. O sea, usted lleva un millón de pesos y ahora le quieren dar un millón de chocolate. Que aclaren esto, las autoridades que se preocupen y aclaren esto. Vamos a un corte. Luego del corte ya nuestro invitado central, el licenciado Carlos Moreno, estará con nosotros hablando de un tema muy delicado, pero que nosotros vamos a darle ese toque que usted debe de saber para que se eduque. Luego la pausa. El primo Neri con su equipo estelar.